He tomado tu nombre como parte de mi existencia, vivo con la bestia en el campo de la amargura. No he secado un cuerpo por encima de todo, porque corres lo único salado en este mundo, el de mi de los cuales domino luz, domino luz. Tu alimento ha creado de la falta, infección de fuego y de flor. A sufrir a tu alrededor, colombia tu huevo, templo de la blasfemia. Buscas la verdadero, liberación de tus traivos, poderes. En el sal de ti, en la muerte, donde la blasfemia es lo único de luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!